Ya son la 1 y 49 de la tarde, es el momento de darles a ustedes las noticias locales. Vamos a empezar inmediatamente contándoles que un incremento sostenido de casos de COVID-19 es lo que se ha reportado en este nuevo informe epidemiológico por parte del COE Cantonal de Goyaquil. Las autoridades anunciaron la obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios públicos cerrados. La información la maneja nuestra compañera Valerie Villalba, quien estuvo en la rueda de prensa y nos informa desde el Hospital Bicentenario. Adelante Valerie, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente lo que se ha visto durante estas últimas semanas es un incremento sostenido en el número de casos de COVID-19 aquí en la ciudad de Goyaquil. El día de hoy el COE Cantonal junto con su maestra técnica de salud dio a conocer un nuevo informe epidemiológico en donde efectivamente se muestra esa tendencia con más de 900 casos en esta última semana y una incidencia de 3.3 por cada 10.000 habitantes. Afortunadamente estos casos han sido leves, han llegado únicamente dos pacientes a hospitalización, pero no se han complicado, esa es la parte buena y de esos tampoco se han registrado por nueve semanas consecutivas. Pero lo que sí preocupa justamente es este incremento. Vamos a presentarles a continuación un reportaje en donde detallan todas estas cifras para conocimiento de ustedes. Adelante. Se detuvo la publicación en Gaceta Oficial de su erogación, por lo que se mantiene la ordenanza de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en Goyaquil en espacios públicos cerrados. Y es que en este nuevo informe epidemiológico, en la Mesa Técnica de Salud del COE Cantonal de Goyaquil, muestra en la urbe un incremento sostenido de casos de COVID-19, un comportamiento que se viene registrando hace ya varias semanas. Si nosotros analizamos, los sitios donde se están produciendo la transmisión de virus con más frecuencia son básicamente los lugares cerrados, los sitios de trabajo. Si comparamos la semana epidemiológica 25, en la que se tuvo una incidencia de 2.7 por cada 10.000 habitantes y 810 casos positivos, con esta última, la semana 26, en donde se reportan 927 casos y una incidencia de 3.3. El incremento es del 21%. Diariamente se reportan 134 contagios de la enfermedad, cuando semanas atrás hablábamos de apenas 14 a 15 contagios. Lo positivo es que por nueve semanas consecutivas hay cero decesos y apenas dos hospitalizaciones, pero recomiendan no confiarse. Por esta razón es que se toman decisiones importantes, sobre todo para romper esta cadena de contagio, solicitando este cuidado adicional con la mascarilla, trabajando junto con centros comerciales, restaurantes y lugares donde se puedan registrar acumulación de personas. Poder salvaguardar la salud y la seguridad de los ciudadanos. Aquí no estamos queriendo entrar en conflicto con nadie, con ninguna institución. La realidad es esa, las cifras indican incrementos. Y que los eventos por la Fundación de Guayaquil no se cancelarán, solo que se seguirán con un mayor cuidado. En un momento en donde lo que se puede ver son solo sillas vacías en los vacunatorios, con dosis a la mano y ni una sola persona, recibiendo sus dosis de refuerzo. Bien, entonces la recomendación es bastante clara. Los eventos por las fiestas julianas no se van a cancelar. Lo que sí se pide y se solicita a la ciudadanía es este cuidado adicional, mantener las mascarillas en espacios cerrados y también en espacios abiertos, tal vez pero con mucha aglomeración, para que de esta manera se pueda cortar esta cadena de contagio. Y también una recomendación adicional es acudir a vacunarse y aplicarse esa segunda dosis de refuerzo, que si bien no va a evitar que nos contagiemos, pero por supuesto que va a evitar que tengamos alguna complicación, algo que ya sabemos hace bastante tiempo. Así que es lo que puedo comentar a esta hora de la tarde. Compañeros, ustedes tienen más en estudios. Buenas tardes. Muchas gracias, Valeria. Nos quedó perfectamente claro el estado de cosas en este momento aquí, en este sector del país. A seguir cuidándonos y a seguir. Son las 1 y 53 de la tarde. Escuche bien, casi 20 días han pasado de la declaratoria de emergencia a la salud y la eficacia de las medidas se pone en duda. Johanna Ramos está en las afueras del Hospital Francisco y Casa Bustamante de Guayaquil, después de haber hecho un recorrido y testeo por varias entidades públicas. Y a ella, que sabe del tema, le preguntamos cuál es el panorama. ¿Qué dicen los familiares, al menos de los pacientes? Adelante, Johanna. ¿Qué tal, compañeros, amigos en casa? Muy buenas tardes. Yo me encuentro aquí justamente en los exteriores del Hospital Francisco y Casa Bustamante. El Hospital del Niño, uno de los hospitales en los que hemos venido en varias ocasiones ya a hacer la misma denuncia. La falta de medicinas e insumos. Lamentablemente, 20 días, casi 20 días después de la declaratoria de emergencia al sector de la salud hecha por el presidente de la República, Guillermo Lazo, en el marco de las últimas manifestaciones, la falta de medicinas persiste. Y eso lo pudimos constatar al conversar con algunos padres de familia que vienen justamente a este hospital en busca de ayuda, en busca de atención médica, pero resulta que tienen que salir a comprar las medicinas o esperar para que se les realicen algunos exámenes. Esto, lamentablemente, continúa. Ya el gobierno incluso el día de ayer nombró al vicepresidente Alfredo Borrero como el nuevo encargado de liderar el Gabinete Sectorial de la Salud. Esto para hacerle frente a justamente esta declaratoria de emergencia a todo el sistema de la salud. Y realmente los padres de familia esperan que sea así, ¿no? Que esta vez sí exista un cambio, que realmente las medicinas lleguen a las manos de los que más lo necesitan, que son los familiares, que son los pacientes de todos aquellos que se encuentran aquí en los hospitales públicos de todo el país. Para esta declaratoria de emergencia, el gobierno ha asignado 60 millones de dólares. Se espera que hasta finales de año ese presupuesto aumente a otros 200 millones de dólares, pero básicamente es la compra de medicinas de forma oportuna y que éstas lleguen a las manos de quienes realmente las necesitan. Con esta información me despido. Sigan ustedes con más en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joana, y gracias por los datos que nos has dado. Ahora, cuando son las 1 y 55 de la tarde, vamos a contarles que las atenciones a los pacientes oncológicos derivados del Seguro Social peligran nuevamente. Y esto por la falta de pago del IES a solta. Pese a haber llegado ya a un acuerdo de pago anteriormente, no se consignan los 102 millones de deuda que se comprometieron a transferir para seguir teniendo el servicio. Shirley es paciente derivada del IES. Ya lleva dos años atendiéndose en Solca y últimamente acude al menos tres veces al mes como parte de su tratamiento. Lo hizo incluso en estas últimas tres semanas, ya que pese a las manifestaciones, ninguno de los núcleos de Solca en el país suspendió el servicio. Mi tratamiento es con un convenio del seguro. ¿Cómo haríamos para seguir un tratamiento? Por el momento estoy recibiendo una quimio mes a mes que tiene un valor de casi 13 mil dólares mensual. Pero el panorama se llena más de incertidumbres que de certezas para continuar dando estas atenciones. Pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió al IES 140 millones destinados para el pago a Solca y que tras audiencias de mediación entre Solca y el Seguro Social acordaron el pago en 102 millones, aún no se hace efectivo, luego de dos meses de haberse firmado un acuerdo de cancelación. Hay funcionarios en el IES que no están de acuerdo con el pago. Hay disposición del presidente de la república, hay un acuerdo que firmamos, pues yo ya porque se reúna el consejo presidido por el ingeniero Otega. Un impago que repercute en la sostenibilidad de todos los núcleos de Solca, Guayaquil, Quito, Machala, Ambato, Puerto Viejo y Cuenca. En este último, donde hace algunos meses se optó por suspender la atención a quienes eran derivados del Seguro Social ante la falta de recursos y de no solucionarse en al menos 15 días. La medida la aplicarían para los nuevos pacientes derivados en todos los núcleos de Solca del país. Nos fuéramos obligados a suspender las atenciones. Tendríamos que volvernos a reunir todos los Solca y tomar una decisión y que hemos dado el plazo prudencial. De toda esta deuda millonaria que incluye a los siete núcleos de Solca, la más antigua se registra en Guayaquil. Desde el 2008 no se cancelan cerca de 22 millones solo en esta matriz. Solo en Solca, Guayaquil, se atienden en promedio a 4.000 pacientes mensuales derivados del Seguro Social, que en su mayoría sufren de cáncer de mamas, útero, colon, estómago y próstata. Enfermedades que no esperan. Y para quienes el tiempo les juega en contra. Vanessa Robles, 24 horas. Sería terrible que empecemos esta otra etapa de este periodo gubernamental con más de lo mismo. Estamos en un borrón y cuenta nueva desde hace algunos días en que se firmó el acuerdo con los indígenas. Y vale la pena perurgirle al Estado, al Presidente de la República, que esa hoja de ruta con la que empezó desde que le pusieron la banda presidencial no sea la misma a partir de ahora, sino totalmente diferente. Y lo traigo a colación, porque cuando él asumió el problema, el país, uno de los primeros puntos que sacó a reducir la realidad social y de salud fue precisamente la deuda con Solca. Estamos repitiendo la historia, quiero asumir que en los próximos días todos aquellos errores en los que se incurrieron desde el principio van a ir cambiando poco a poco. pero para muestra de cómo está o cómo se proyecta la situación, este es un tema muy decidor. Una prioridad, señores, una prioridad. Ahora, por supuesto, el Estado, el país, debe proyectar, y ojalá la nueva ministra o el nuevo ministro de Salud así lo conciba, debe proyectar el acceso para que no sea una sola institución de la que depende la salud de los pacientes con cáncer, sino diversificar la competencia para que en algún momento esa nefasta y terrible realidad de que una persona o una quimioterapia le vale 12 mil dólares a una persona sea ya algo del pasado por la capacidad o la posibilidad de competencia que exista. Esa es una tara social. La de tener un solo lugar para la atención de una enfermedad mortal es una tara social, una tara del sistema que debemos cambiar. En la diversidad está la oportunidad. Así que hacia allá apuntemos, señores. Son las 12 en punto de la tarde. Vamos a cambiar el tema ahora para contarles que las fuertes lluvias registradas en el cartón Sucumbíos cobran la vida de una adulta mayor que fue sepultada por un deslave. Mientras tanto, en Carchi colapsó un puente peatonal que comunica con la parroquia Monte Olivo, sectores muy habitados, por cierto. En el lugar está Jairo Jacome para darnos los detalles. Compañero, adelante con tu informe. Gracias, gracias. Buenas tardes. Lamentablemente, las fuertes precipitaciones registradas en las últimas semanas dejan secuelas tanto en la provincia de Carchi como en Sucumbíos. Es el momento en que las bases del puente colgante ceden ante la fuerza del corrientoso río, acabando en segundos con el acceso a la cabecera parroquial de Monte Olivo, perteneciente al cantón Bolívar en la provincia de Carchi. Se nos fue el puente, ¿no? El único paso que teníamos para el ingreso a Monte Olivo, hoy se encuentra obstruido. El desbordamiento del río El Carmen se llevó además parte de la mesa de la vía y bloquea el principal acceso a esta comunidad, donde urge un puente carrozable para evitar desgracias y perjuicios a sus habitantes. Una solución definitiva va a tomar su tiempo, si es la construcción del puente, si es modificar el trazado de la vía. Una tarabita reemplazará al puente colgante como medida inmediata ante la emergencia que afronta esta parroquia. Que es de la naturaleza, pero todos tenemos que estar unidos. No podemos dejar a un lado a nuestra querida población de la parroquia Monte Olivo. Pero el invierno también provoca estragos en el cantón Sucumbíos, donde se registran varios deslaves que ponen en riesgo a quienes transitan por la vía que une el lago agrio con Tulcán. A los que transitan por esta vía, tomar las medidas de precauciones o a la vez no transitar por estos momentos, ya que nos encontramos en tiempos malos y lo mejor es no transitar. Eso para evitar más desgracias, pues uno de los deslizamientos de tierra cobró su primera víctima, una mujer de 75 años de edad que fue sepultada por la montaña. Con lesiones tras un derrumbe, sin embargo, al acudir ya al lugar pues encontramos a una paciente de género femenino sin signos vitales que ya no reanimable. Los deslaves se presentan a lo largo de la vía interoceánica norte en el cantón Sucumbíos, dejando incomunicadas a varias comunidades que no pueden sacar sus productos para comercializarlos. Prácticamente se pierde lo que es el tomate, la naranjilla, granadilla, igual no se puede sacar. Imagínense ustedes, los deslaves son de gran magnitud y eso impide la salida. Solicitan la construcción de un puente en el sector La Alegría pues cada invierno tienen que soportar deslaves y desgracias humanas. Los habitantes de estos sectores afectados piden apoyo a las autoridades para evitar peores consecuencias. Con este informe retornamos a Estudios con más información. Buenas tardes. Muchas gracias compañero por tu informe. Vamos a una primera pausa, pero cuando retornemos... No es novedad, es más de lo mismo. Delincuentes han robado varias casas en el norte de Guayaquil. Alex Vargas nos tiene un completo informe al respecto. Pero por el momento un avance. Sí, ¿qué tal? Qué gusto. Buenas tardes. La fuerza informativa acá en el sector de Samane 5. La ciudadanía está preocupada. Pese a que están en el interior de sus viviendas, delincuentes a bordo de un vehículo de alta gama ingresaron. Y pese a la seguridad, noten ustedes, estrucharon un inmueble. Y sabemos que la Policía Nacional está tras la pista de estos antisociales. Que no solamente acá en el sector de Samane 5, también se los vio gracias a unos videos. Andan robando en las calles Circunvalación Sur y Todos los Santos. Ya tenemos más detalles. Siga con nosotros aquí en su noticiero 24 horas. Son las 2 y 8 de la tarde. Escuche bien. La comunidad está alarmada por la presencia de una banda que en un vehículo de alta gama comete delitos que ya han quedado grabados. Hace pocos días se vializó el robo en una casa en Mordesa. Los mismos integrantes, el mismo vehículo. Pasaron los días y se fueron registrando otros robos en otras casas del norte de Guayaquil. Vamos a conocer el último punto donde habrían atacado. Y Alex Vargas es quien está haciendo el seguimiento. Desde Samane 5 nos da los detalles. Compañero, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenas tardes. La fuerza informativa acá en el norte de Guayaquil, precisamente en el sector de Samane 5. Terrible la situación. La banda del Chevrolet Captiva anda estruchando viviendas y precisamente en este inmueble ingresaron. Noten ustedes preocupante la situación, el modo como operan estos delincuentes que andan en un vehículo. Y vamos a preguntarle al subteniente Vargas, cuéntenos usted, mi estimado, cómo ha sido esta situación. Ellos ya están operando, estudian este inmueble y hay videos que proporcionan para que ustedes investiguen en vista de que son los mismos que han estado estruchando viviendas en Urdeza. ¿Cómo está? Sí, buenas tardes. Sí, tenemos varias denuncias de este vehículo que ha estado ocasionando altercados aquí en el sector de Guayacanes. Asimismo, estamos ya atrás de la pista de estos ciudadanos. Estamos recopilando los videos del sector de Igreza, sectores de la Alborada, donde estos vehículos han cometido estos actos. Es el mismo, ¿no? Ya estamos viendo en imágenes, por favor, producción, ruédenme. ¿Es el mismo vehículo? ¿Y cuántos son los que están a bordo de esta unidad? ¿Y tienen esta, incluso esa herramienta que la llaman, o la conocen como la famosa patecabra? Sí, tienen lo que es la herramienta de la patecabra, la que es más cómoda y más para lo que es abrir los domicilios. Asimismo, descienden del vehículo dos ciudadanos, ingresan al domicilio, se llevan lo que es televisores, laptops, teléfonos celulares y prendas de vestida. ¿Y esta casa, cómo es que sabía que no había nadie? Lamentablemente tienen lo que es un campanero, es un área abierta, el campanero avisa a los ciudadanos y ellos ingresan acá a la herradura. Muchísimas gracias, subteniente Vargas, un gusto saludarlos. Miren ustedes acá en San Manes 5 y también en Urdeza Central, Circunvalación Sur y Todos los Santos. Preocupante la situación, ya están coordinando acciones policía nacional de este distrito de lo que comprende Guayacanes con lo de Urdeza, en vista de que gracias a estos videos, saben que se tratan de la banda, como la conocen ya, la policía, la banda del Chévere del Captiva. Delincuentes robando y estruchando viviendas en el norte de la ciudad de Guayaquil. Hay que tener muy en cuenta de que hace pocos días también dos delincuentes se fueron de bala con personal policial en lo que es la ciudad cerrada Polaris. De ello, lograron capturar a dos delincuentes. Mucha precaución, tener muy en cuenta que andan campaneros viendo quién sale a la hora y salida, para de esta manera saber cómo ingresar a estos inmuebles de ciudades cerradas, que pese a no tener guardias de seguridad, ya saben cómo ingresar y de esta manera llevarse las pertenencias. Compañeros, lo que podemos dar a conocer, al menos acá en el sector de Samane 5. Esperamos la captura de esta banda, que está como popularmente se dice ya foqueada. Todo el mundo la ha visto, todo el mundo la identifica. Bueno, pues a buscarlos a sus guaridas y sacarlos de ellas. Son las 2 y 11 de la tarde, escuche bien en Quevedo, provincia de Los Ríos. Empezaron a circular listas de personas a eliminar por parte de bandas delictivas que operan en esa ciudad. La ciudadanía está alarmada por esta situación, pero le aclaramos, nosotros somos un justiciero, es decir, una persona que decidió coger las armas y matar a los delincuentes. Es bandas, pelea entre bandas, chanchullo entre agrupaciones delictivas. El nombre del abogado Jorge Morales Macías, alias Pipo, aparece en esta lista emitida supuestamente por la organización Los Choneros, y este domingo apareció su cuerpo decapitado e incinerado en un sector rural de Quevedo, provincia de Los Ríos. Su cabeza aún no aparece, mientras que este lunes hubo otro atentado, un doble asesinato donde murieron Ángelo Vega del Pozo, de 55 años, y su hijo Carlos Vega Delgado, de 25 años de edad. Este último con el alias de Hielero, o Chucula, que sería una muerte en represalia por el asesinato del abogado Morales. Al momento, en el destacamento de la policía en la subzona Los Ríos, no quieren dar mayores detalles, sin embargo, previamente han manifestado que realizarán las investigaciones a cada uno de los nombres que aparecen en el listado. Dos grupos delictivos organizados que son conocidos, y que de alguna manera estarían amenazando siempre ellos de realizar eventos de atentar contra la vida de sus miembros, en razón de su participación en estas organizaciones antagónicas, contrarias. Con estas muertes, Quevedo ya suma 85 asesinatos violentos, mientras que la ciudadanía observa en zozobra el fortalecimiento de las bandas delictivas en la ciudad, que pelean por territorios. Martín Soto, 24 horas. Dos y diecisiete de la tarde, la policía alerta a los taxistas y a motorizados que hacen delivery, que no se arriesguen a hacer carreras a socios, vivienda y nueva prosperina noroeste de Guayaquil. Resulta que dos bandas han sido ya identificadas y piden sus servicios para robarle sus vehículos, pertenencias y a veces instruccionar a sus familias su pretexto es no dejarles libres. Don Ramón trabaja en una entidad municipal. Al término de su jornada se dedica por las noches a realizar carreras como taxista informal por medio de una aplicación. Este martes un ciudadano requirió sus servicios. Al llegar a recoger al pasajero, le robaron. Sale una aplicación y sale que la carrera iba de socios de vivienda hacia la Kennedy. Al llegar al punto de socios de vivienda y le habló por el usuario y por la parte izquierda me salió un individuo con una pistola. Y ahí proceden a llevarlejarme completamente. ¿Qué se le llevaron? Teléfono, el radio del carro, la llanta de emergencia y la batería del carro. A él incluso se le quisieron llevar el carro. Esa fue la primera intención. Solo que cuando a lo que me apagaron el carro se les desarmó el control remoto que lo tengo algo delicado. Entonces ya no pudieron activar el código de mi carro. No es de negocio ir a recoger a un pasajero por una carrera en socios de vivienda 2 y en la nueva Prosperina los taxistas pueden terminar secuestrados, asaltados y golpeados. Así de fe está la cosa en aquel populoso sector en el noroeste de Guayaquil. De socios de vivienda hacia la Kennedy. ¿Cuánto costaba esa carrera? Dos dólares con setenta y cinco centavos. Por dos dólares con setenta y cinco centavos le robaron algunas de sus pertenencias. Así es, casi prácticamente me desvalijaron el carro prácticamente. Además de asaltar a los taxistas, personal que elabora como de libre entrega a domicilio también son atracados. Así explica el jefe de operativos de la zona. En el circuito Nueva Prosperina se hacen los secuestros a estas personas que prestan servicios de taxis. Llegan al lugar y estos victimarios, estas personas tratan de amedrentarlos para poder obtener algún beneficio, ya sea económico o retener el vehículo para poder sacar algún rédito. Bajo esta modalidad de atraco, la policía ha identificado a dos bandas que operan durante las noches y madrugadas. El año pasado en Ciudad Victoria, un ciudadano venezolano que trabajaba como delivery fue asesinado por oponerse al robo de su moto cuando fue a hacer una entrega de comida a Ciudad Victoria. Tendríamos un par de eventos semanales. Se estima que al mes en el distrito Nueva Prosperina se registran 15 robos a taxistas o a motorizados que entregan encomiendas a domicilios por parte de las dos bandas identificadas que aún no han sido desarticuladas. La autoridad prefiere recomendar no acudir a estas zonas si no conocen el lugar para evitar ser víctimas de los delincuentes. Y moradores de la cuarta etapa de la Alborada se encuentran preocupados por los constantes robos que sufren a diario. Según los vecinos, siempre son los mismos delincuentes los que atacan a las personas que transitan por las teatonales. Si no es en la mañana, tarde y noche, los robos tienen alarmada la comunidad de las Manzanas GD, DC y Manzana EO. De la Alborada, cuarta etapa, norte de Guayaquil. No se puede ni dar una vuelta por el parque que llegan los antisociales y con armas. Les mojan de las pertenencias a los vecinos. La chica estaba pasando con el celular en la mano. Estas personas estaban sentadas, esperaron a que pase, que vaya por un callejón y se acercaron hacia la víctima, la sometieron y le extrajeron lo que es el celular. Cuatro veces han robado los mismos ladrones aquí. Ya se han cebado aquí. Según Ronald Aguilar, presidente del barrio, afirma que tiene desde el 2019 tramitando la instalación de una cámara ojo de Águila de la Corporación. Le dieron aprobación, pero todo quedó en papeles. Tiene desde el 2019 que nosotros estamos pidiendo los requerimientos, nos cuesta entre el 2020 y ahora que fui yo este año, por el mes de febrero más o menos, a la Corporación, me dice la misma chica encargada aquí del escrito que la respuesta o la resolución la tiene directamente el municipio. Entonces yo le pregunto al municipio, por el municipio me dice que es la Corporación. Asimismo, el malestar aumenta al saber que tienen una unidad de policía comunitaria cerca, pero no sirve de nada. El delincuente con su accionar da muestra que poco le importa y roba a quien se le cruce. Los pelados estaban sentados ahí tranquilos. Y yo como estaba en la casa de Bill y le grité, pues ya, oh, bien, déjelo. Ahí le dejaron. Pues se le llevaron, pues el muchacho se le paró. Las pruebas están y su mayor pedido es patrullaje policial. Si no es en carro, que sea en moto con los del GON. Para así sentirse. Más seguros. Alex Vargas, 24 horas. Cuente, por favor, como hicieron los sumadores de ese sector con nosotros para buscar y concretar la solución a los problemas que se dejan en su barrio. Está nuestro teléfono en pantalla, escriban un texto. No mande, por favor, audio. Texto con foto tomada en forma horizontal. Eso nos ayuda a guiarnos al punto para llegar inmediatamente y resolver. Ya lo sabe. Amigos, hasta aquí llegamos. Gracias por habernos acompañado. Ahí viene Meche Pesantes en corto. Gracias. 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 Gracias por ver el video